A usted le he visto muy preocupado con el posible pucherazo que pueda hacer Sánchez, con ese control de Indra, con ese control del voto por correo. Lógicamente, hemos hablado de las nacionalizaciones, que al final todo va sumando. Usted ha incluido un nuevo factor en esta partida, que es una coalición Esquerra Republicana Podemos. Si se va uniendo, va sumando poquito a poco, puede que eso tumbe a un frente de centro-derecha. Y sobre todo, que los veo muy confiados a los líderes de derecha, ante esa posibilidad de que haya una manipulación masiva del voto por correo, y sobre todo de las actas, de esas actas que controla Indra. Y luego sabemos que no hay recuento de actas, porque aquí lo han denunciado a la señora Barselga en multitud de ocasiones, que después de las elecciones no hay un recuento efectivo de las actas, sino que dan por válida las actas de Indra. Con todos estos elementos, ¿qué puede suceder, don Roberto? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer matemáticas, porque yo soy de ciencias. El voto por correo. El voto por correo son 400.000 votos. Pueden parecer mucho, pero es un 2% de los 20 millones que van a votar. Este es un tema que lo pueden atajar los señores del Partido Popular y los señores de Vox, que no lo han hecho en otras ocasiones y probablemente no lo van a hacer. Pero no es decisivo, a pesar de que todas las sacas que vengan de correos sean del Partido Socialista, que lo serán, lo fueron en Andalucía, por ejemplo, y a pesar de todo perdieron, porque, como digo, a pesar de todo es un 2%. Lo de los hijos de republicanos, pues es una cuestión menor. El tema de las actas que las contabiliza Indra. Bueno, lo hace Indra, pero es que tanto el PP como Vox tienen copia de todas las actas de todos los colegios electorales. Y nunca se han tomado la santa molestia de sumarla a ellos. Es decir, que Indra puede hacer trampas si estos mentecatos, porque no se les puede llamar de otra manera, no suman ellos las actas. ¿Por qué ellos tienen las mismas actas que Indra? Indra lo hace automáticamente, pero ellos lo pueden hacer con un lápiz y un papel y una máquina de sumar. Y no lo hacen, pero fíjese usted los estúpidos y los cretinos que pueden llegar a ser, en este caso concreto, bueno, los dos, tanto Abascal como el número uno de... Bien. Tema de sedición. Si este iba a decir otra palabra, pero como no le gustan las palabras gruesas, pero es que hay que decir a veces las palabras gruesas, pero no las voy a decir en honor suyo. Si este señor presentara una moción de censura... A ver si te enteras, Fijo. Si tú presentas una moción de censura, lo que consigues con la moción de censura es retrasar el proceso de declaración o de toma de decisión o de discusión en el Parlamento del tema de la sedición. Y cuanto más aproximes, Fijo, a ver si te enteras, cuanto más aproximes el momento de discutir en el Parlamento la traición de la sedición y la traición de la malversación, que eso a ti te importa poco porque hay amiguetes tuyos que salen favorecidos. Pero el tema de la sedición, más cerca de las elecciones lo hagas, más cabreada estará la gente y más impacto electoral tendrá. En pocas palabras, Fijo. Si tú, en vez de decir, en vez de decir, es que a nosotros, que somos muy chulos, no nos dice ni Vox ni Ciudadanos, pobrecitos, lo que queda, lo que tenemos que hacer. Sí, pero es que lo que tienes que hacer no lo haces. Explícame, Fijo, por qué narices no presentas una moción de censura. ¿Sabes qué consigues con eso? Porque es que pareces tonto. Pues retrasar probablemente dos meses o incluso dos meses y medio el que se debata en el Parlamento el tema de la sedición. Y consigues otra cosa más. Consigues que los impuestos sobre las eléctricas y los presuntos ricos no sean aplicables en el 23, sino en el 24. Que los presuntos ricos podían cogerte de las orejas y tirarte de ellas hasta arrancártelas. Porque eso es lo que conseguirías. Pero dejando lo de los impuestos, vas a conseguir que la fecha en que tengan lugar los comicios municipales y autonómicos esté muchísimo más cerca de un debate brutal, que tendría que ser brutal en el Parlamento. Porque si ese debate tuviera lugar hoy, pues mire usted, dentro de seis meses ya se han olvidado del tema. Fijo, ya se han olvidado del tema. Entonces, ¿por qué coño no presentas una santa moción de censura? Se puede saber por qué. Con lo cual, ¿estás acercando tres meses, dos meses y medio, por lo menos, al momento de las elecciones, un debate parlamentario durísimo donde estos tíos les van a poner de traidores para arriba? ¿Por qué no lo haces? Entonces, el problema es que este tío es muy listo. Y yo no pido más que hagan ustedes una cosa. Porque, hombre, decíais hace un momento, dice, hombre, es que Sánchez las ha hecho tan gordas y no ha hecho tantas canalladas. Bueno, nos está llevando directamente a la ruina. Somos el país que más se ha empobrecido del mundo occidental en los últimos cuatro años que está él. Ah, bueno. Y llegamos el otro día, el jueves pasado, llegamos a una deuda de 1,5 billones de euros. 1,5 billones. Yo decía que sería el fin de año y fue el jueves pasado. Bien. Pero, perdón. Nada más digo una cosa. Termine usted, don Roberto. Cojan ustedes las últimas encuestas, la que más les guste. Y suben ustedes los votos que tienen, donde ya va incluido las barbaridades que ha hecho este tío. Pero es que, a pesar de las barbaridades que ha hecho este tío, saca varios millones de votantes que le siguen votando. Suben ustedes las de Podemos. Suben ustedes las de RC. Y estas las ponen todas juntas en un bombón. Y esas salen todas juntas. Previamente se tienen que poner de acuerdo. Pues mira, tantos ministros van a ser para ti, tantos para ti y tantos para ti. Coño, ya lo han hecho con Podemos. Pero con la diferencia que no se han presentado juntos. Se presentan en una lista única y el sistema don't les da la victoria frente a lo que dicen hoy las encuestas. Y además, este señor, como digo, no quiere presentar una moción de censura. Verdaderamente es que tenemos una oposición de cuarto y mitad. extraordinary increase, debe hältro.